Previo a las fiestas de Santo Domingo, Eduardo Castro en asociación con Levis Cruz darán inicio a las montadas de toro a partir de mañana en las barreras Cruz del Paraíso por cuatro domingos consecutivos. Yo como nativo nacido ahí en Santo Domingo, yo llevo una trayectoria de muchos años de convivir pues con la gente en las fiestas patronales, lo que es la bajada del Santo, lo que es de una vez ya rompiendo las fiestas patronales de Santo Domingo, que la barrera la hacen en la Cruz del Paraíso, ahí se hacen los cuatro domingos montadas de toro que cordialmente están invitados todo el pueblo de Nicaragua a que asistan a la corrida de toro, muy buenas corridas de toro, se está cambiando el ganado todos los domingos, no va a haber repetición de ganado, una atención muy buena, acogedora, a todo momento que llegue pues se le atenderá muy bien. Con imágenes de Ronald Reyes en Acción 10, Daniela Rodríguez Morazán.